La solución en la que solicitan al Estado de Nicaragua entrar, ingresar al país y verificar la situación de las personas detenidas de diversas organizaciones y que nosotros conocemos como presos políticos. No solamente los de los 36 de hace poco, sino los más de 130 presos políticos, muchos que llevan dos años en las mazmorras sandinistas. Vamos a ver qué responde Daniel Ortega. Vamos a ver si realmente escucha a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no es lo mismo desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que ya desacató una resolución de la Corte en dejar en libertad a varios de los precandidatos políticos que Daniel Ortega los mantiene presos y que los está acusando de unas payasadas que ya la hemos visto. Pero no queda ahí, porque hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es otra organización adscrita a la OEA, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, o sea, la OEA y la ONU, condenaron la criminalización, faltas al debido proceso, y graves condiciones en que los presos políticos han sido detenidos y acusados. La CID y la CNUD rechazan el uso indebido de acusaciones penales en contra de personas opositoras para restringir su derecho a participar en los asuntos públicos y el derecho a la libertad de asociación mediante la formalización de delitos graves en su contra, tales como lavado de dinero, presuntamente ligado a la implementación de fondos de cooperación o conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Esas son las acciones que está imputándoles la Fiscalía y el régimen sandinista a los presos políticos. Según información recibida, dice la CIDH y las Naciones Unidas, dichas acusaciones no respetaron las garantías procesales o el derecho a un juicio justo, ya que habrían sido presentadas en varios casos en audiencias preliminares, privadas y secretas en instalaciones distintas a los tribunales judiciales en horas de la madrugada y a menudo sin presencia de los representantes legales de la elección de el acusado. Ninguna de las decisiones judiciales sobre recursos de habeas corpus o excepciones procesales presentadas por los abogados se han resuelto en favor de las personas acusadas conforme a la información disponible, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU. Alguien me dirá, ay Santiago, pero qué más resoluciones y qué más comunicados y qué más solicitudes y Daniel Ortega las queda aviento y voltea a ver para otro lado. Bueno, hay acciones que se pueden hacer de presión para que Daniel Ortega le ponga atención y Rosario Murillo también y el círculo que rodea Daniel Ortega también. Esas son sanciones, son acciones de nuestra gente dentro de Nicaragua en Costa Rica y también a algunos empresarios que están como el avestruz metiendo la cabeza y que quieren que el tema del Tratado Libre de Comercio no se toque, no se hable. Que se mantenga el negocio, la plata, el business con Daniel Ortega aunque se robe las elecciones. Esa es la realidad. Si queremos tapar el sol con el dedo o pretendemos otra cosa, allá ustedes. Lo que sí deberíamos hacer los nicaragüenses y deberíamos estar claro todos los nicaragüenses los que estamos fuera de Nicaragua es que los protagonistas detrás de lo que vivimos hoy los nicaragüenses dentro y fuera de la patria de esa de ese fracaso de dos diálogos no vuelvan a ser ellos los que negocien por nosotros. Una organización, un grupo tiene que tomar las riendas de lo que el pueblo de Nicaragua dentro y fuera de la patria quieren. total, que si se fue el balde que se vaya el mecate. Aquí tenemos que tomar en serio las sanciones, el tratado de libre comercio y las acciones para presionar dentro y fuera de Nicaragua el régimen de Daniel Ortega. Solamente así podrá atención. Los chavalos y ahora los jóvenes no saben y tienen cierta razón porque nuestros gobiernos disque democráticos no previeron no documentaron no les contaron a estos chavalos que nacieron de 1990 hasta la fecha quienes eran los sandinistas ¿quién fue la contrarrevolución? Los miembros de la resistencia nicaragüense sin la presión de la contra no hubiese habido negociación de paz ni elecciones en el 90 ni Doña Violeta ni Arnoldo ni Bolaños ni el comunismo hubiese dejado Nicaragua ahí tuviéramos a los soviéticos bueno tenemos a los soviéticos ahora convertidos en rusos y a los cubanos ahora tenemos chinos iraníes árabes y todo lo demás pero estuvieran como Pedro por su casa bueno si viven así como Pedro por su casa pero por culpa de quienes tuvieron la oportunidad de hacer la limpieza crear nuevas instituciones y educar al pueblo de Nicaragua e informar mire que importante lo que estoy diciendo porque pareciera mentira hay gente hay periodistas hay comunicadores hay políticos hay supuestamente opositores que quisieran que este programa no existiera que quisieran que yo no dijera verdades porque la gente está despertando especialmente los más jóvenes ellos como les da vergüenza ahora llamarse sandinistas usurparon el color que tengo a mi espalda este que está aquí este azul y blanco es más para nadie secreto para nadie y reto a cualquiera que me desmienta que el MRS decidió en una convención lo que fue este año cambiarse el nombre de movimiento renovador sandinista por UNAMOS porque ellos mismos están claros que el sandinismo representa el pasado el terror la muerte la sangre el atrocinio el robo la tortura la piñata la operación Berta la navidad roja delitos de lesa humanidad que no prescriben solo que nadie ha tenido los pantalones por no decir aquello que les cuelga de demandarlos internacionalmente ¿por qué? porque se han hecho socios los que pudieron haberlos acusado de delitos de lesa humanidad a esta pandilla de sandinistas que quieren renovar el sandinismo que quieren rescatar el sandinismo y últimamente cambiar la historia porque ellos saben que el pueblo de Nicaragua nuestros padres nuestros abuelos y los que ya pintamos cana no nos olvidamos de las atrocidades que le hicieron al pueblo y nos hicieron a todos nosotros ellos quisieran por ejemplo borrar bloquear que ya lo intentaron el día de ayer le están preguntando a la gente de youtube que le parece este programa de btn noticias si le parece que este programa cumple con los requisitos y no viola nada están molestos están denunciando este programa porque este programa lo he dicho yo y no me molesta decirlo que es de derecha acaso que es pecado ser de derecha pero en este programa decimos las cosas como son y hay miembros del frente sandinista que son corresponsables de delitos de lesa humanidad que robaron piñatearon asesinaron y si no lo hicieron ellos son cómplices fueron cómplices copartícipes de toda la sangre derramada en Nicaragua por tantos años eran los comandantes eran los ministros eran los coroneles los generales eran los vicepresidentes de ese régimen sangriento del sandinismo de los años 80 y que ahora que son que no son socios de Daniel Ortega pues vamos a olvidar ese pasado vamos a hacer de cuenta y caso que nunca sucedió y saben lo que lo peor de todo es que ahora son o se las dan de mansas palomas y son más opositores que nosotros que nunca hemos sido sandinistas en la vida son más azul y blanco que los chavalos que sacrificaron su vida y arruinaron su vida en el 2018 ellos son más azul y blanco que el pueblo de Nicaragua cuando son responsables de las masacres de las torturas de nuestros hermanos y parientes y amigos que murieron en el servicio militar obligatorio por una falsa revolución fracasada por mentirnos por mentirle al pueblo y por aprovecharse porque ellos tenían las armas y las tienen ahora les da miedo este programa y que bueno y me alegro yo que les de miedo a muchos porque en este programa no olvidamos podemos perdonar miren ustedes como cristianos que somos podemos perdonar si confiesan sus pecados sus culpas y sus crímenes y sus robos y sus piñatas los podemos perdonar como cristianos pero en ninguna parte dice que tenemos que olvidar así que lo siento mucho sigan insistiendo en que nos cierren este programa sigan insistiendo en bloquear este programa pero no nos van a callar por eso yo le decía a usted escuche bien si a usted le gusta este tipo de programa donde no tenemos miedo en decir la verdad ni nos escondemos hay gente que su pasado es rojo y negro y que ahora son más opositores que cualquiera hay gente que le debe su educación al frente sandinista los mandaron a Cuba los mandaron a la Unión Soviética eran piricuacos en medios piricuacos y ahora quieren ser más opositores que uno y ahora son anti orteguistas porque en su conciencia en la negrura de su conciencia todavía se sienten sandinistas no señor por eso le decía a usted btnnoticias.com porque si nos cierran este programa en facebook o en youtube vamos a seguir transmitiendo en el internet que es libre en nuestra página btnnoticias.com y en radio la ley en línea por eso le pido a usted que la descargue porque cualquier día de esto ya no salimos en facebook o en youtube lo que dijo ayer álvaro somoza sobre la cobardía de no reconocer lo que hizo Sergio Ramírez mercado y que ahora lo quieran subir a un pedestal solo falta que le pongan el aro de santo y que lo y estoy seguro que lo puede hacer la izquierda que lo a ver propongan para nobel de la paz cuando es responsable de más de 50 mil muertos en los años 80 cuando es responsable de la piñata de la operación berta de los muertos del servicio militar del hambre de las torturas desapariciones fosas comunes y todo lo que hizo el frente sandinista vayan a empurrarse por los que no saben de historia y no vivieron esa época pero los que ya pintamos cana repito los podemos perdonar como buenos cristianos que somos pero olvidar no se vale